hoy celebramos el nacimiento de cristo y el nacimiento de cristo cambió el mundo cambió la historia cambió la vida de toda la humanidad muchas cosas sucedieron cuando nació jesús apareció una estrella en el cielo resplandeciente hubo un coro angelical cantando la llegada del hijo de dios y los pastores escucharon y cantaron los reyes magos del oriente traen los mejores regalos para jesús el pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz con el nacimiento de jesús era dios tomando forma humana para vivir con nosotros y el propósito era salvar a la humanidad restablecer la comunión con él y darnos vida eterna dios vino a darnos un regalo y eso es lo que celebramos hoy la navidad un regalo de dios para todo el mundo su hijo y un día como hoy donde nos intercambiamos regalos unos a otros la pregunta sería que estás dispuesto a regalarle a dios si recibimos y damos regalos que le vas a dar a dios proverbios capítulo 23 versículo 16 dice dame hijo mío tu corazón y que tus ojos miren mis caminos lo que dios pide de cada uno de nosotros es nuestro corazón dame hijo mío tu corazón sería el mejor regalo que le podemos dar a dios en el día de hoy y porque pide dios nuestro corazón porque allí es donde reposan los afectos las pasiones es el centro del ser humano porque es allí donde cristo quiere nacer el día de hoy dame hijo mío tu corazón y le podemos dar nuestro corazón reconociendo a dios como el señor de nuestra vida que él ilumine nuestros pensamientos que oriente nuestros sentimientos toma hoy la decisión de entregarle tu corazón a dios él está dispuesto a transformarlo él quiere consolarlo si tu corazón ha sido herido él quiere darte consuelo él quiere quitar el dolor de tu corazón cuántas personas un día como hoy están depresivas hay dolor en su corazón muchos solos y tristes dale tu corazón a dios para que él lo transforme lo consuele y lo guarde le invito para que hoy 24 de diciembre oremos juntos a dios señor te damos muchas gracias por esta época de la navidad gracias porque viniste a la tierra a tomar nuestro lugar a entregar tu vida por amor a nosotros hoy señor recordamos un regalo maravilloso el regalo de tu hijo jesucristo viniendo a la tierra para salvarnos en este día o dios donde recibimos y damos regalos recibimos el regalo maravilloso de la salvación te aceptamos como señor y salvador de nuestra vida te pedimos que entres a nuestro corazón que tomes el control de nuestra vida te pedimos perdón por nuestros pecados y te reconocemos como el señor el dueño absoluto de nuestro ser reconocemos que tú entregaste tu vida por amor a nosotros recibimos tu regalo señor pero también queremos darte el regalo de nuestro corazón gracias por ver el nombre de estos 5 días elenco de nuestra vida y le invito al que te ocupan de nuestra vida desde el pecho pues no te permiten que piénsimos aseguro que eso igual que no te preocupes no te preocupes a mi eso ya que no te preocupes y yo te preocupes que esa misma decisión con la condena a tu Gracias. Gracias. Gracias.